Era un policía de los mejores. Sin embargo, atestiguó contra policías corruptos. Y estos al tratar de eliminarlo casi matan a la mujer que amaba. Acusado de homicidio, recorre ahora el Bajo Mundo a casa de los proscritos. Es un cazador de recompensas. Es un renegado. El renegado. Protagonista, Lorenzo Lama. Transformista, Lorenzo Lama. ¡Suscríbete!